abogado de Joao Aguilera, el hijo de Juan Gabriel, para que nos confirme si es verdad o desmienta que perdió allá en Miami, Florida. Abogado, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por tomar la comunicación. ¿Es verdad que Joao perdió todas las instancias ante su hermano Iván Aguilera? Desmiento totalmente esa información, Gustavo Adolfo. Ah, caray. Y la desmiento por lo siguiente, parece que Iván o los precadólogos de Iván quieren repetir una mentira mil veces para que parezca verdad, ¿sí? Y te pongo el antecedente. El 13 de diciembre de 2017, Joao se desistió voluntariamente de su demanda de infestado ante la corte de Rawat, en virtud de que ya el caso allá estaba paralizado y Joao Iván no había dado cumplimiento a los requerimientos del juez que había dictado desde abril de ese año y en México había caminado ya el juicio de impugnación que había promovido Joao se encontraba muy avanzado. Te repito, el 13 de diciembre Joao voluntariamente se desistió de esa instancia, no tenía sentido mantenerla viva, así fue por recomendación y consenso que tuvimos los abogados y obviamente se montan en ese escenario los abogados de Iván o Iván o el de la licenciado Puz para decirle a la opinión pública que Joao había perdido el caso. Eso es absolutamente falso. Montado en ese escenario, Iván engaña a la opinión pública diciendo que fue condenado a pagar cantidades millonarias por gases de corte, eso tampoco es cierto. De manera que el caso sigue, la impugnación de Joao sigue en México, estamos en la instancia del amparo. En Estados Unidos se opuso Joao a las pretensiones de Iván de que le fijaran una responsabilidad por gastos y costas. Existe una apelación e impugnaciones ante las cortes americanas por este concepto. De manera que haya el juicio por lo relacionado a la petición de Iván de que Joao sea condenado al pago de gastos, el juicio sigue. Ok, es decir que no se ha decidido. Y aquí en México continúa la impugnación del testamento, entiendo yo. Así es, por parte de Joao se encuentra impugnada del testamento y lo mismo por lo que hace a don Pablo, hay una impugnación también del testamento. De manera que este juicio va para largo. Ok, oiga, por otro lado, el señor Pablo Aguilera, hermano del señor Juan Gabriel, entiendo, abogado, que usted también lo está defendiendo, ¿es verdad esto? Habemos un grupo de abogados colaborando en este asunto, concretamente en la impugnación del testamento que promovió don Pablo y recientemente con motivo de la petición que hizo Iván, por cierto, defectuosa e impugnada, será desechada ante los tribunales del estado de Michoacán. Ok, ahora, el día de mañana se supone que hay un desalojo de una propiedad, ¿qué hay de cierto al respecto? El que es lo desmiento también categóricamente, el día de mañana estará don Pablo a la una de la tarde ante los tribunales del estado de Michoacán en la ciudad de Morelia, presentando un incidente de novedad de actuaciones contra la petición que hizo Iván en su demanda. Ok. Pues abogado, muchísimas gracias por aclararnos las cosas, porque yo lo tenía totalmente torcido, pensé que usted ya había perdido, pensé que yo había perdido y que iba a pagar un dineral, pero qué bueno que no son así las cosas. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Así las cosas. Así las cosas, y vamos a darle seguimiento a toda esta información. Porque la información que nos llegó de Miami esta mañana es que había perdido y que tenía que pagar gastos y costas, o sea, dos años de juicio. Abogados y el desalojo y todo esto, sí, claro. Qué bueno que el abogado nos dio el punto de vista y los datos. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.